El alcalde de Valledupar, Mello Castro González, declaró calamidad pública y alerta roja en el municipio tras el incremento de las precipitaciones que se registraron durante las últimas semanas. El mandatario local anunció que esta decisión se adoptó luego de un Consejo Municipal de Gestión de Riesgo donde se analizaron los daños y vulnerabilidad de las zonas afectadas. Debido a la ola invernal, hemos decretado calamidad pública y alerta roja en nuestro municipio. La medida permite avanzar en las labores de adaptación y mitigación de los sectores de alto riesgo, reubicación de familias, limpieza de canales y alcantarillas y espacios que minimizan la capacidad hidráulica del territorio. Nuestra administración está trabajando para llegar a todas aquellas familias que necesitan las ayudas humanitarias. Los organismos de socorro están activados para prevenir cualquier emergencia en los puntos críticos de nuestro municipio. La emergencia se registra en los corregimientos de Aguas Blancas y Mariangola, donde persisten las inundaciones. La vereda El Cielo, jurisdicción de Valencia de Jesús, corregimiento de Valledupar, también ha sufrido los embates de las fuertes aguaceros. Más de 100 familias dedicadas a la actividad económica del ladrillo ha frenado la producción tras el incremento de las precipitaciones.